Rector magnífico de la Universidad Internacional de La Rioja, presidente de la UNIR, profesores, autoridades, graduados y sus familias, señoras y señores. Mis primeras palabras quiero que sean de un cordial saludo para todos los graduados y todas sus familias que han venido de muchos lugares de España y del mundo, como he podido tener la oportunidad de comprobarlo. A ellos quiero darles el saludo cordial y expresarles que esta tierra les acoge con el afecto y la hospitalidad que distingue a las gentes de La Rioja. Estoy seguro que les dejará una profunda huella, que espero que no la borren y que no nos olviden, como nosotros no vamos a olvidar, este acto que celebramos hoy. Quiero expresar el honor que para mí supone poder asistir a este solemne acto académico en el que se han impuesto las becas y se han entregado los diplomas de graduación a 600 alumnos de distintos grados y por grados de la Universidad Internacional de La Rioja. Estoy seguro que este será un día muy difícil de olvidar para todos ustedes y para sus familias. Por ello, en primer lugar, deseo felicitar a todos los alumnos por su graduación y compartir con ellos la gran alegría que sienten en estos momentos en los que, aunque pueda parecer el final, yo diría que están en el principio del camino. Como dice una canción de La Oreja de Van Gogh, hoy es el primer día del resto de sus vidas. Además, quiero compartir algunas reflexiones con los recién graduados, sus familias y el resto de la comunidad universitaria de la UNIR. La principal es que primer empleo y formación continua no son incompatibles. Es decir, la formación continua ha de ser la principal ocupación en sus futuros empleos. En este sentido, no puedo más que felicitar al profesor Enrique Rojas por su extraordinaria lección magistral, no te rindas cómo mantener el afán de superación, que debe constituir una guía de referencia para los recién graduados, muchos de ellos adultos o profesionales que han continuado su formación universitaria. También me gustaría resaltar que la acumulación de conocimiento no conduce a nada si no se comparte con los demás, porque el conocimiento es el único bien que crece cuando se comparte. Ya lo dijo Antonio Machado, en cuestiones del saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. En este sentido, a la vez que deseo animar a los recién graduados a aceptar la formación continua como una forma de abrir ventanas y ampliar horizontes en un mundo globalizado, quiero insistir en que sepan volcar el conocimiento adquirido en beneficio de la sociedad para contribuir a su desarrollo económico y social. Decía antes que es un motivo de satisfacción para mí estar hoy aquí y créanme, si les digo que tal satisfacción es aún mayor porque me siento muy unido a la UNIR, pues como presidente de la comunidad autónoma me ocupo el honor de reconocer esta universidad por ley en el año 2008 y de autorizar el inicio de todas sus actividades. A lo largo de estos cinco años y medio, el balance de la UNIR, querido presidente, querido rector, no puede ser más satisfactorio. Con más de 18.000 alumnos de los que cinco continentes están implicados en esta universidad y una amplia oferta educativa sustentada en 17 grados, 26 másters oficiales, 22 títulos propios, dos cursos de especialización y tres cursos de cualificación. Por ello, quiero destacar el impulso de la UNIR a la investigación, estudio, desarrollo e innovación de La Rioja, además de contribuir a la creación de más de 1.200 puestos de trabajo y a la generación de riqueza, con mi felicitación por ello, agradecimiento y afecto a todo el personal de esta universidad. Como saben, la UNIR es la primera universidad a distancia de nuestra región y la única asentada esencialmente en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Pero por encima de cualquier otra consideración, y me siento orgulloso, esta universidad tiene un apellido que la hace universal, La Rioja. Creo que la proyección internacional que la UNIR ha dado a La Rioja difícilmente se hubiera logrado sin el compromiso de sus promotores con nuestra región, al decidir ubicar su sede en Logroño. Por ello, me atrevo a decir que hoy La Rioja es más conocida y mejor valorada en todo el mundo gracias a la UNIR. Alumnos europeos, he podido comprobar, iberoamericanos y de otras nacionalidades, han convertido La Rioja en una suerte de arca de noé de la investigación, la docencia y el estudio. Por lo que me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecer a las personas que me acompañan en esta mesa su servicio al conjunto de la sociedad riojana. Además de todo ello, espero que entiendan también mi presencia hoy aquí como una prueba más firme del compromiso del Gobierno de La Rioja por potenciar la calidad de la educación universitaria, así como por favorecer la transferencia del conocimiento de lo universitario. La UNIR es sinónimo de excelencia universitaria y les brinda a sus alumnos la oportunidad que el poeta romano Lucano atribuía en el siglo I a las personas que sobresalen en algo. Los hombres y mujeres que no se rinden y son capaces de subirse a hombros de gigantes pueden ser y pueden ver más lejos que los propios gigantes. En resumen, muchas felicidades y mucha suerte a los recién graduados y sus familias con el deseo de que hagan realidad sus sueños sin olvidarse de que, como dijo el escritor catalán León Daudí, solo es capaz de realizar sus sueños el que cuando llega la hora sabe estar despierto. Estemos despiertos. Felicidades y gracias.